hola qué tal chicas bienvenidas hoy les traigo unas opciones modernas super fashion con unos colores que están en tendencia me encantan este tipo de outfit ya que vamos a prepararnos para la temporada de otoño invierno y con estos colores triunfarás estoy segura son unos colores muy elegantes muy sofisticados estas ideas me parecieron muy bonitas para ti si a ti te gusta siempre lucir fashion si te gusta andar arreglada con tus tacones con tus accesorios de alguna manera siempre viéndote bonita y arreglada así que estas opciones son para ti no importa la edad que tú tengas estas ideas vean las combinaciones de la ropa con los accesorios con los zapatos se combina todo entre sí para lograr un look muy bonito estas combinaciones me encanta me gusta mucho mostrarles así en este tipo de diseño espero que ustedes también les guste y puedan apreciar un poco más la ropa no 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 Gracias por ver el video.